Tengamos la formación de otra tormenta tropical los próximos días. Es importante conocer cómo despertamos en parte el estado de Sinaloa, ya lo sabe usted, en parte el estado de Sonora, en el puerto de Mazatlán, el termómetro al momento nos marca veinte grados centígrados, con cielos completamente despejados, vea usted cómo esta condición de cielo soleada se mantiene el resto del día, este sol que ya estábamos esperando por tantas precipitaciones del fin de semana, la humedad que nos arroja el cien por ciento, una temperatura máxima de treinta grados centígrados, el día de hoy no se esperan lluvias, y por la noche el termómetro es de veinticuatro. Nuestro viaje por la capital sinaloense, hay que conocer también las condiciones del clima, al momento vea usted el termómetro diecinueve grados centígrados, una condición de cielo completamente despejada para Culiacán, eso sí, alta la humedad nos arroja el noventa por ciento, a pesar de esta humedad, el día de hoy le aviso que no tendremos presencia de lluvia, por el contrario, cielos completamente despejados.